Los productores previendo este local patronal, el jueves ingresó 18.000 cabezas. Se vendieron las 18.000 cabezas, quedando un remanente de 4.000 cabezas vendidas a frigoríficos, pero quedaron hasta el día de hoy por capacidad de los frigoríficos que no podían recibir más haciendas. Esta también es una semana muy corta, es decir que ya está previsto que no haya, que falte carne en ningún lado. No hay por qué tenga que falta carne. El mercado es una parte muy emblemática sobre lo que es el vacuno en pie. Él vino a hacer un lobbying político acá adentro, porque la realidad es que no frecuenta el mercado. Y la realidad, bueno, el mercado hoy está dirigido por consignatarios, es un directorio de consignatarios, y vino con toda impunidad a entrar. Los periodistas tenían problemas para entrar y él entró como si fuera a su casa. La realidad es que eso fue lo que a nosotros nos irritó y que no debía estar acá, que no tiene nada que hacer acá dentro del mercado. Lo que dice la historia del mercado es eso, que después de un fin de semana largo, lo que va a ver es un ingreso un poco más alto que las semanas normales. Es decir que todo va a seguir igual. Creo que levantan el paro el día sábado, es decir que el día domingo estaríamos recibiendo hacienda como cualquier día que comienza la semana.